Me like, me like, me like, yeah Un, dos, tres, ah Don't stop it, so come baby, come fill my body, yeah Yeah, ah Me like, me like, me like, yeah Yo me gusta tu calor, yeah, me like, yeah Puedo hacerlo sin ti y tú hacerlo sin mí Tú no puedes apagar en mi fuego por ti I'm baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama es tu cama, come on, get me, and let me down, down I'm ready, so kiss me gently If you say it to me, baby, I'll go crazy Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero, sí, dimmelo, papi Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero, sí, dimmelo, papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!